Como parte del ciclo de ciencia de género, que ya organizamos varias actividades en lo que va del año, invitamos en esta oportunidad a las chicas de científicas de acá. Van a venir Carolina Haddad y Julieta Elfman a contarnos un poco la historia de mujeres y disidencias que hacen e hicieron ciencia en Argentina. ¿Dónde se va a realizar y en qué días y horarios? Bueno, la actividad se va a realizar el día 25 de abril, acá en la ciudad de Ushuaia, a partir de las 18.30 en el Salón de Usos Múltiples del IPEX y el 26 de abril en Río Grande, también en el Salón de Usos Múltiples del IPEX, a partir de las 17.30 horas. ¿Interesados o interesadas que quieran participar? ¿Cómo pueden hacer para inscribirse? Sí, como siempre les decimos, revisen nuestras redes sociales, ahí van a encontrar la información y lo interesante de esta actividad es que es para niñas, niños, adultas y adultos. Entonces, en la primera parte de la actividad vamos a colorear y conocer las historias de las científicas y después va a haber una charla para adultos. ¿Qué nos puede comentar un poco del material que se trabaja en el Instagram de estas disertantes? Bueno, las chicas a través del Instagram buscan visibilizar un poco el trabajo de las mujeres y de las disidencias en ciencia, como venimos trabajando con diferentes actividades dentro del ciclo, muchas veces los estereotipos de género influyen directamente sobre el concepto que se tiene de la ciencia y de quiénes pueden hacer ciencia. Entonces, es muy interesante este tipo de proyectos en ese sentido, porque nos permite conocer y saber que las mujeres y las disidencias también hacen ciencia, también innovan, también hacen tecnología, y que muchas veces tienen historias que cambian la historia, como bien ellas dicen. Gracias. 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 Gracias.